Estaba pensando, según has entrado, que el otro día... ¿Tú te acuerdas que el otro día nos encontramos en una fiesta? Sí. Y fue sensacional porque yo nunca me había encontrado con alguien bailando. Es verdad. Como en una película. Nos encontramos bailando. Yo estaba perreando para atrás, tal cual. Yo iba... Y yo estaba perreando para adelante. Y de pronto me choco con alguien y... ¡Otiah! ¡Otiah! Sí, sí. Además, ya era una hora de la noche que... Era tarde, era tarde, sí. Era tarde. Pero fue sensacional, ¿eh? Yo ya estaba para irme porque ya era tarde y de pronto el choque, la energía de encontrarme contigo, la alegría que me dio, me hizo prolongar dos horas más. O sea, que te lo agradezco porque fuiste prácticamente como... ¡Espérame! ¡Espérame! Fuiste el oráculo de la fiesta. Fuiste droga para mí. ¡Ay, bueno! ¡Para! Sí, ¿te gusta el look? Sí. Cuando te he visto entrar he dicho, volvió a acertar con el outfit, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque mezcla un poco de todo. Es que, o sea, también es como muy divertido. Voy viniendo cada año y cada año soy una persona completamente distinta. Creo que es la persona con más look distinto. Miguel, buscara cómo poner todas las veces que ha venido nadie. Podrían ser cuatro personas distintas. Bueno, la primera es espectacular. La primera venía es como con el pelo rizado así, ¿no? La primera venía de mi casa, o sea, me chupaba un huevo. Vale. No sabía ni dónde venía. No sabían nada. No sabía dónde venía y yo me encontré con una entrevista completamente random. Yo no entendía nada. Y luego me apasioné. Sí, pero el primer día es como salir a la calle a ver qué pasa. Claro. No, pero este no fue la primera vez. Esta fue la segunda, yo creo. Pero busca la primera de todas. La primera de todas. Pero hubo un rato, la primera entrevista hubo un rato que dijiste qué mierda es esto. Le pasa a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Sí lo hubo. Pero con humor. Claro. Fue pasando el rato y dijiste. Esto es una mierda. Bueno, surfeamos la mierda. Se le ve en la cara. Se le ve en la cara. Es que efectivamente, esta es la cara de Nati el primer día diciendo, ¿Qué mierda es esto? ¿Pero esto qué es? No, pero pará. De esa entrevista, de esa entrevista salió La gorda está triunfando, que fue un momento en el que estábamos muy a gustos vos y yo. O sea, fue al principio como que no entendía. Sí, sí. Pero luego yo te agarré. A mí me gusta mucho. Viste poco a poco, viste por dónde iba la cosa. La verdad que es donde dijiste que te habían criticado en su momento y tal, como de joven y así y tal, y dijiste. No, que me... La gorda está triunfando. Claro. Y es que era bailarina ella y que le daban la caña. La gimnasia rítmica. Es verdad, es verdad, es verdad. Y lanzaste la frase, chavales, La gorda está triunfando. La gorda está triunfando. Y sigue haciéndolo, claro. La gorda está triunfando. Sí. Ah, ahora que has dicho lo de aquel día que dijiste, os habéis metido conmigo y tal, y ahora la gorda está triunfando. Ahora, cuando te he dicho lo de la frase de la otra vez, es que el otro día volví a leer otra frase tuya, sensacional, que decía... Y te lo quería preguntar, porque no sé qué significaba, que pusiste algo así de... Estoy aquí leyendo gente que me critica, mientras me como una pastafrola. Que me parece muy bonito, pero es como... No sé ni lo que es, pero os estáis metiendo conmigo y yo estoy aquí merendando. Es una torta, es una torta argentina, que es la mejor de mi vieja. Vale. O sea, no hace una mejor. Y tiene membrillo dentro. O sea, es un dulce. Sí, una torta increíble. De hecho, es que ponía algo así, como... Estoy leyendo críticas hacia mí, mientras me como una pastafrola de mi madre. Sí, o sea, esa es la época en la que Twitter como que está en mi teléfono. Sí. Ahora yo las frases, las focos son en canciones. Vale. Es un embole. Ya, ya, ya. Pero es verdad que... Es que cuando lo leí esta, me gustó porque una buena comida de tu madre te protege. No, y porque es surrealista, ¿viste? Cuando... O sea, es como una hiperrealidad, ¿viste? Lo que sucede ahí alrededor de lo que la gente piensa que vos sos y lo que la gente se imagina que sos porque no te conocen. Y mientras tanto, vos estás en tu vida real, siendo quién sos, comiéndote una torta de tu vieja, ¿me entendés? Este, este. Y además con foto, ¿eh? Sí. ¿Y sabés lo mejor de todo? ¿Sabés lo mejor de todo? Comiéndome una pastafrola que me hizo mi vieja, LOL. El mundo es un cuadro y una foto de la pastafrola. Es que, jo, es que esto... ¿Sabés lo mejor de todo? Que la gente decía que esa torta de mi vieja que más quisieran la había sacado de Internet. Más quisieran que esa torta estuviera en Internet. Era de tu madre real. Sí, mi vieja tipo, esa es mi torta. Esa es mi fucking torta. O sea, le podíamos, igual que le grabamos en la puerta, podíamos grabar esa frase también para dárselo a Oyanati en algo. Y se lo dábamos a finalizar. En una pastafrola. O una... Eso es. O busquemos... Es que está guapo. Una pastafrola. Es que es muy simbólico esa frase, pero es como... Lo que tú dices. Le podemos poner una camiseta. Sí. Ahora pensamos. Ahora lo ponemos en algún sitio y te lo ponemos. Vale. ¿Quieres poner...? Fua, más fotos de la primera entrevista, ¿eh? Es que fíjate la actitud, ¿eh? Esa, esa. Ese es el resumen para mí de la entrevista. Sí, sí, sí. Estaba todo como... Smiling through the pain, ¿no? Tipo... No sé dónde estoy. Pero para adelante con esto. Sí, vamos con todo. Vamos con todo. Creo que hay un... A ver, tenemos un festival, un concierto que se... Sí. Y también tenemos un videoclip, supongo, del tema nuevo. Sí. ¿Qué ponemos primero? Para mí el tema. Vale. ¿De tonta? Sí, vamos con tonta. Vaya temazo, ¿eh? ¿Te gustó? Es guapísimo. Lo tenemos. Honestamente te gustó, ¿eh? Espera un momento. Honestamente. Honestamente. A ver, yo es que no recuerdo... ¿No recordás la canción? No, no, no. No. Iba a decir... ¿Sabes qué? Cuando dices esas cosas se te nota un poco la mirada, ¿verdad? No, pero si lo que iba a decir es... No recuerdo un tema tuyo que no me haya gustado. Me han gustado todos. Esto es un amor. Te lo digo en serio. Te quiero, gracias. A ti, Nati, es que es verdad. Es verdad. Venga, vamos a escuchar tonta. Pone tonta, de verdad. No tengo un pelo de tonta No abandono por nadie mi paz Si mi naturaleza es de acero No me dejo por nada quebrar 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 Escuchaba, la batería está absolutamente inspirada en The Police. Vale. En Stuart Copeland. Y yo pienso, escuchaba tanto, escuchaba con una metralleta y escuchaba un caballo en mi mente. Entonces agarré el galope de un caballo. Así es. Y lo samplé y hace... Y está literalmente sonando en la batería. Pero lo que suena de fondo es un sampler de un caballo de verdad. Suena el snare y el sampler de un caballo se agudiza. ¿Tú sabes hacer beatbox de caballo? El caballo me sale guay. A ver, pero puedes hacer como lo que hizo Nati con el disco, pero samplear tú un caballo y hacer algo. El caballo, el caballo. Mira, perdona, tiene 20 pavitos. Sí, sí me sale el caballo. A ver. Pero... Y me sale con la flecha del indio y todo, con la flecha del indio que hace... Bastante guapa también esa, ¿eh, amor? ¡Guau! ¿Pero qué quieres? ¿Hacer un sample? Si quieres... Caballote, ¿eh? Si quieres que te samplee algo alguna vez, te lo hace él directamente sin... Caballote, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Haces un sample? ¿Haces un sample? ¿Haces un sample? ¿Haces un sample? Esto lo hago cada vez que estamos en un arito a las 3 de la mañana y hay que entrar al baño y hago... Esto otro. El festival. El festival. Es que estás generando mucho contenido musical todo el rato, tanto en vivo... Ya era hora. Ya era hora, sí. Ya era hora, porque fue un tour muy exigente y ahora ya puedo empezar a contar todo lo que hice mientras tanto, ¿viste? Claro. Now it's time for the music. Now it's time for the music. Now it's time for the music. Este festival está todas minas, todas mujeres. Festival todo chicas, ¿eh? Todas mujeres talentosas. Lo presento, ¿eh? ¿Esto cuándo es? ¿En septiembre? Sí, el 22. Vaya festival, niño. ¿El 21 o el 22? 22. 22 de septiembre. Hay gente que ya lo sabe, gente que tiene ya entradas. Sí, ya están las entradas hoy, creo, de hecho. El 22 de septiembre, Nati Peluso junto a otros artistas presenta el festival Igual Fest. ¡Va! ¡No! Go, 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 go. Nati Peluso, Petaceta, Youthline, Natalia Lacunza. Ojo, ¿eh? Buen line-up. Todas mujeres talentosas. El interrogante, ¿cuándo se va a descubrir? Eso no lo sé, vos sabés. Ojalá seáis en plan a Isabel. Alguien lo sabe, que lo grite. ¿Alguien lo sabe? ¡En junio! En junio se sabe. Ojalá sea algo rollo Isabel Pantoja. Como que no... Sería increíble. Como que no... Tipo, no sé. Sí, Paloma San Basilio. Como una cantante clásica. Sería increíble. ¿Tú tienes algún artista de cualquier país, pero que te flipe como histórica? O sea, como... Sí. ¿En plan? ¿Histórico tipo que esté muerto o vivo? No tiene por qué, no tiene por qué. Alguien que te guste, pero que sea como de otra... O sea, se puede ser histórico en el presente, me encanta. Sí, puede ser histórico en el presente o que esté muerta. Stevie Wonder, Phil Collins... Buenas selecciones. Eta James... Stan Getz. Stan Getz. Hoy estoy escuchando un disco de Stan Getz esta mañana. Stan Getz. ¿Cómo se llama? La de... Con... Con... So Danso Samba. Toda su samba, su da su samba. Bye, 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 bye. Esa es la terracita. Ahora vamos, ¿eh? Ahora vamos. Bueno. Vale. Tiene que ser difícil bailar samba, ¿eh? Tú manejas todos los bailes, claro. No, no, pero samba es una cosa... Mueve los pies muy rápido, ¿eh? Propia del paraíso, yo creo que es... O sea, si no naces en ese entorno, es todo un reto aprender a bailarlo bien. Es difícil si no has nacido ahí en Minas Gerais. Es que es otro level. Minas Gerais. Esas mujeres son otro level. ¿Sabes alguna ciudad brasileña que te guste? Es que fui a Brasil solo de chiquita. Sí. Y no me acuerdo de nada. Pero muero por ir a Brasil, onda. Ayer tendría que haber ido. Tendrías que haber ido ayer. Sí, no sé por qué, o sea... Cuando te... Es que no tengo tiempo, pero voy a ir de tour. Habría que ir, claro. Cuando te pones... Cuando vas a comer helado, vas a comerte un helado. Lo... No, el frango. ¿De fresa? No, la milanesa de frango. No sabes lo que es. La cocada. ¿Eh? La cocada yo sí sé lo que es. La cocada, la cocada. Es que lo sabía. Mientras salía de mi boca, sabía la broma que iban a hacer. El frango es pollo, que también lo controlo bien. Claro. O frango, pa. Frango. O frango, controlo. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que te he estado diciendo yo? Que no entiendo por qué ha salido tú para el filete de frango. No lo he entendido. El filete de frango. Filete de frango es una cosa. O sea, me quiero llamar así. Mi nuevo nombre es filete de frango. Filete de frango. Ya está. Filete de frango. Filete de frango. No, porque me estabas hablando de comida y yo ahí es como mi terreno favorito. Entonces me puse nerviosa y te empecé a decir todo lo que me gustaba de Brasil. ¿Tú has oído comida? Ah, y has dicho palabras de comida. No, palabras de comida brasileña que yo probé. Ah, no, es que estaba... Había cambiado de tema, no era brasileño. Un helado. Te iba a preguntar, si comes un... ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Si comes... Tú tienes un helado en casa, en un bote. Sí. ¿Lo haces como... ¿Lo pones en un bol y te lo comes del bol o te lo comes del bote? Que eso te lleva a cometer muchos errores. Del bote completamente. Siempre del bote. Es que hay que... molaría levantarte por la noche con hambre e ir a la cocina de la nevera cantando a por el bote. La vida está para vivirla, papi. Life is to be lived. Lived. Life is to be lived. La vida es placer vivir. ¿Eso? Guillo, tenemos... Antes de la guachibamba de irnos, tenemos el... Hemos hecho... Hemos grabado la frase, la de... ¿Me estoy comiendo una pasta frola? ¿Dónde? En el sofá. ¿En el sofá? ¿Dónde? ¿En el sofá en el que estoy yo? A ver... ¿Aquí? ¿Cómo? ¿What? Cuidado. ¿Qué? ¡Fua! ¡Madre mía, niño! ¿Qué? El mundo es tan caro. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Que pase, que pase la guachibamba! ¡Sale! ¡Gracias!